A partir del 10 de febrero de 2017, entra en vigor la Ley 4.2016 del 22 de julio de protección de los animales de compañía de la Comunidad de Madrid. En esta ley se refuerzan las medidas para evitar el abandono animal, siendo obligatoria la identificación mediante microchip en perro, gato, conejo, hurón y équido. En aves, el anillado es obligatorio desde el nacimiento. También debemos proporcionar los tratamientos preventivos, paliativos o curativos necesarios para mantener un buen estado de salud. Una vez al año, vuestro perro o gato tendrá que visitarnos para realizar un chequeo completo que irá registrado con nuestra firma en la cartilla sanitaria. Hoy os vamos a informar sobre perros y gatos, en los cuales el plazo de identificación es hasta cumplir los 3 meses de edad. Os recordamos que el microchip debe estar inscrito en la base de datos oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!